Aprendí a tocar guitarra, pero nunca me puse. Y en Yare, el sargento Freyte toca guitarra. Y entonces yo le dije, enséñame, vamos a tener más tiempo. Porque yo soy zurdo, entonces había que voltear las cuerdas y tal. Déjalo así, maría. Una guitarra para zurdo, porque el mundo cree, los derechos creen que van a dominar el mundo. Aquí estamos los zurdos, zurda conducta, más nada. Zurda conducta. Y Dios mío, avance la luz y la luz se hizo. Muy buenas noches sean todos ustedes. Bienvenidos y bienvenidas al único programa de la televisión que no especula audiovisualmente. El único programa que es bueno, bonito y barato. Empezamos nosotros con zurda conducta, con la zurda de Chávez. Es jueves y el cuerpo lo sabe. Es jueves y el cuerpo lo sabe. Saludos a todo el equipo técnico. Saludos a la compañera que nos ayuda en la interpretación de señas. Saludos a toda la gente que trabaja, que construye, que le echa un camión de bolas. Que no ha dejado que se destierre la esperanza, sino por el contrario. Ha salido a combatir, ha salido a construir país. Vamos con la etiqueta. El día de hoy es numeral o hashtag Chávez Invicto en ZK. Numeral o hashtag Chávez Invicto en ZK. Usted lo puede escribir. Ahorita le vamos a colocar en el degenerador de caracteres para que la gente esté pendiente y esté activa. Bueno, llegamos nosotros aquí a casa. Estamos en nuestro apartamento. Habíamos salido la semana pasada para allá, para el estado Falcón. Le queremos mandar un saludo a todos los compañeros que nos recibieron, que nos dieron cocuy. Sí, qué bueno que vacilaron con nosotros, que estuvieron por ahí. Saludos al compañero gobernador Víctor, Ví, 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 Víctor Clar, Víctor Clar. La otra semana, el viernes, se prendió esa en Carabobo, señores. El último programa del año va a ser allá en Carabobo. En Carabobo se viene en sorpresa. Así que pendiente y vista, pendiente y vista. Me dijeron que por ahí llegó el pernil. Ha llegado el pernil en algunas zonas. Si usted tiene alguna denuncia, etcétera, etcétera, usted puede comunicarse con nosotros a través de arroba la zurda de Chávez, arroba la zurda de Chávez o zurda-conducta en Instagram. Es importante que usted nos mande cualquier tipo de información, cualquier tipo de anomalía, cualquier tipo de irregularidad. Usted sabe que nosotros no somos escaparate de nadie y empezamos a lanzar por la línea recta. Chávez, ¿cuándo cae? ¿Qué cae? El próximo es 16. Sábado. ¿De qué estás hablando ahí? Es que pusiste ahí una cosa. Mira, ahí está la etiqueta. Chávez, invícto en ZK, por favor. Póncheme al señor coordinador, por favor, porque se portó absolutamente mal. Pónchalo ahí, por favor. Ah, fue allá arriba, ¿no? Soy imponchable. Pendiente y vista, que como no somos escaparate de nadie, se nos puede salir una torrante. Estamos mascando. Hace falta más atorrancia en este programa. También quiero saludar a los compañeros Negramontes y los compañeros de CEDEX. Miren, ponche ahí, señor director, miren, ahí está. ¿Ah? Los patrocinadores oficiales de Zurda Conducta. Producto hecho en casa. También quiero mandarle un saludo, un abrazo muy especial a nuestro compañero Poppy. Sí, pendiente, activa. A Gabriela, pendiente, activa. Estamos con ustedes, muchachos. Saben que cuentan con nuestro apoyo irrestricto. Somos familia. Por ser, bueno, una parte de la familia de Zurda Conducta. También tenemos las noticias del día de hoy, señor director. Hoy, Chávez, invítos a ZK, porque un día como hoy, 6 de diciembre, estuviese, bueno, estaba ganando un gochá. La primera revolcada. Estaba la gente, bueno, por ahí empezaron a decir algunas cosas, algunos periodistas, Ignardo Bravo. Qué bueno que nos dejamos confundir por Chávez y el odio que le teníamos a Acción Democrática y que le teníamos a Copé y etcétera, etcétera. Ignardo. Sí, Ignardo Bravo, ¿dónde está mi casa? Ignardo, tu apartamento, el que tenías ahí en, ¿cómo se llama? Leal, Andrés Bello, que te cobraron alquiler durante muchos años, quien te lo afectó, desafectó y te lo entregó como propietario, fue Chávez, cara de tabla, Chávez. Así mismo, miren, tenemos. ¿Te gusta así o más sensual? Mira, tenemos la noticia del día de hoy, señor director, 10 y 19 de la noche. Nicolás Maduro, porque muchos en Wall Street quieren que Estados Unidos levanten las sanciones contra Venezuela. A propósito de la gira relámpago del compañero Nicolás Maduro por allá en Rusia, por allá en Rusia. Tenemos también, bueno, quiero mandarle un saludo al compañero Jesse de la magistratura de la DIN. El compañero Jesse, director, saludos, hermano, gracias por tu apoyo y restricto su autoconducta. Te queremos. Te queremos. Te vamos a picar la torta siempre. Vamos con la siguiente noticia, señor director, y es que Rusia ofreció apoyo para atender crisis venezolana. Putin condenó el uso de la violencia o la fuerza para salir de la parálisis. Por favor, búsquenme. Ha probado. Búsquenme por ahí. Súbale a la música, señor director. Búsquenme por ahí la foto de Melania Trump con Putin porque pudiese generar la Tercera Guerra Mundial y no lo sabemos. Elena de Troya. Estamos ante la presencia de algunas cosas muy extrañas, señores. Vamos con la etiqueta. Ya saben la etiqueta. Chávez invicto en ZK. Vamos a posicionarla. Vamos a tiborrarla. Descargue esa alegría chavista. Chávez invicto en ZK. Arroba la zurda de Chávez. Dele ahí duro. Dele ahí. Dele ahí. Desplácese. Agárrese. Vamos con la noticia, señor director. Maduro anuncia que toda la producción petrolera venezolana se vendrá en Petro en 2019. Esto desde Rusia. Desde Rusia. También vino el presidente de Turquía. Erdogan. Erdogan. Y cosas están pasando en la geopolítica que, bueno, que a veces es el arte de lo invisible. Y Francia prendía en candela. Cosas que no se ven. Vamos con la siguiente noticia. Si es que tenemos, si es que Venezuela y Rusia firman acuerdos por seis mil millones en minería y petróleo. Seis mil millones de dólares. Aprobado. Aprobado, señor director. Tenemos la otra noticia. Quiero que tenemos unas fotos por ahí que yo mandé de los periódicos. Miren, Hugo Chávez, presidente en la hemeroteca. Veinte años de la revolución bolivariana. Nosotros no podemos dejar que, bueno, que destierren, que traten de empañar el nombre de Hugo Chávez. Hemos construido épica. Hemos construido un modelo de, bueno, un modelo de economía, un modelo de sociedad que, independientemente de las circunstancias por las cuales estemos atravesando el día de hoy, por los ataques desmedidos, por la guerra multidimensional, por el ataque a la economía, por el ataque a la moneda, por el ataque a nuestras conciencias, para que nos olvidemos de Hugo Chávez, nosotros hemos construido un modelo económico, político y social, bueno, que está acorde a los tiempos que se vienen. Está ardiendo París, está ardiendo Colombia por el caso de Brech, está ardiendo Brasil, está ardiendo Argentina y la gente no dice absolutamente nada. En Ecuador, bueno, metieron preso un vicepresidente y ahorita acaba de renunciar la vicepresidenta porque recibió plata, el 10% del contrato. Ahí está Chávez, nuevo presidente. Imagínense, vamos a hacer uso de la memoria. Hace 20 años que estaba haciendo usted. Mándelo por arroba la zurda de Chávez, si tiene algún recuerdo, si tiene alguna foto, mándela a numeralchávez invicto en ZK, numeralchávez invicto en ZK. Vamos con la siguiente fotografía o la siguiente... Aquí está, empresarios del rumor quedaron otra vez derrotados, ahí está el presidente con Jimmy Carter. Si no estoy mal, vamos con la siguiente noticia. Chávez, un vergatario, Chávez, irrumpiendo en la política, Chávez, generando, acabando con toda esa estratagema del terror que se creó en virtud de su nombre y aquí dice, no creo que el pueblo piense que yo soy un mago, un mesías. Ahí está. Le deseo suerte porque su suerte será la suerte de Venezuela. También a Geico Pei e Irene Sáenz reconocieron el triunfo de Hugo Chávez. ¿Dónde estará Irene Sáenz en este momento? Sabes que el esposo está metido en caso de corrupción. El esposo, ah bueno, cosas están pasando. Vamos con la siguiente noticia, señor director. Carter, en Venezuela ha ocurrido una revolución pacífica. Estados Unidos le concederá la visa a Chávez. Miren cómo era el ataque en esa época de los medios y cómo se venía Caldera felicitó a su sucesor y le deseó éxito en sus labores. Ajá, Caldera, miren, bueno, eran todos los medios, estaban tratando de, bueno, en esa época estaba Miguel Enrique Otero con la esposa mirando para ver cómo, bueno, supuestamente se le infiltraban a Hugo Chávez. Comandante en jefe, resultados presidenciales, escrutados, 78,06%. Este fin de semana también, por eso está el despliegue de la fuerza, de la fuerza pública, está activo el plan república. el domingo hay elecciones, todo el mundo a votar, todo el mundo a configurar el espectro de la política en el ámbito de lo micro, es decir, de las concejalías, de, bueno, de esa expresión territorial que se viene gestando. Ya saben, Chávez invicto en ZK, Chávez invicto en ZK, es la etiqueta. ¿Cómo está, Negra? ¿Cómo le va? Bueno, buenas noches, bienvenidos a la turda de Chávez aquí, este jueves, esta semana. Bueno, igualmente agradecida por todo el trato que nos dieron en el estado bolivariano de Falcón, sobre todo en Coro, en su capital, al compañero Víctor, a la primera combatiente, a toda la familia del gobernador y a todo el equipo de trabajo, porque realmente Coro está precioso, sobre todo hace poco, Epana, que está, bueno, sacando adelante una bebida ancestral como es el cucuy, algo que incluso fue vetado y perseguido por grandes empresas junto con los gobiernos de la Cuarta República. Hoy está allí en las mesas de los venezolanos como un producto orgullo de nuestra patria. Mira, el día de hoy han pasado muchísimas cosas. Quiero mandarle un fuerte abrazo a toda la familia de El Fáez. Hoy estuvieron en el hospital JM de Los Ríos, Pedro, con Santo Comando por allí, recuperaron y entregaron un baño completo, toda una sala para los chamos de JM de Los Ríos, entregaron juguetes y bueno, también haciendo la chamba por ese lado. Y de otras cosas, bueno, el tema de Francia, Pedro, que Walter hoy habló mucho sobre eso y que están prendidos en candela. pero todo el mundo se ocupa de ver es la paja en el ojo ajeno y no la viga en el ojo propio. Así mismo, negra. Miren, vamos con el primer video de la noche, primer video de la noche y es el video número dos. Ya saben, Chávez, invicto en ZK. 20 años. Mango, en donde te encuentres, te mandamos un saludo desde acá. Pendiente y vista, Mango. Vamos con el video número dos y ya regresamos. El 6 de diciembre de 1998 y el pueblo venezolano acude a las urnas por primera vez en muchas décadas con el objetivo de lograr el ansiado cambio y progreso en sus vidas. Hugo Chávez Frías 2.794.062 votos 56.23% A partir de ese día la historia de Venezuela tuvo un antes y un después nace la revolución bolivariana. Los venezolanos hemos dado en todo el inmenso ámbito bolivariano de esta tierra una demostración de nuestra grandeza una demostración de que en Venezuela hay honor. Desde el primer momento el comandante Hugo Chávez se propuso dignificar la vida de los más necesitados. Ahora como presidente de Venezuela pues para nada va a cambiar mi condición. Soldado de un pueblo hombre de un pueblo lucharón de un pueblo y sin plato. Luego convocaría una asamblea nacional constituyente siendo esto para la fecha el hecho más importante en la historia democrática del país. Desde entonces sus ideales de justicia social igualdad prosperidad y bienestar se convirtieron en un ejemplo a seguir no solo en el continente americano sino en todo el mundo. con Hugo Chávez nació la Venezuela nueva la que mira el futuro y recibe el progreso. Mira es bueno lo que dijiste al principio que la gente comenta a través de las redes sociales que lo vamos a estar leyendo su TVT con Chávez hace 20 años. De hecho mi primer voto y saquen la cuenta de la edad que tengo fue para Chávez un sistema electoral donde nadie creía un pueblo que no creía en las instituciones no creía en ese sistema y fue Chávez quien rompió con el abstencionismo que era el único ganador aquí Pedro en las elecciones en este país porque aquí se repartían la papaya entre adecos un ratico copellanos un ratico y si los adecos se molestaban mucho los copellanos no los veían más por 10 años. Chávez le hizo creer a la gente de nuevo en el tema de las instituciones en ejercer sus derechos que eso es algo que hemos ido rescatando en un país que bueno que prácticamente hace 20 años tenemos una elección por año y vamos por más de 20 y pico de elecciones contando con esta del Dío Domingo que hay que estar pendiente con lo que está pasando porque la campaña Pedro que están haciendo a nivel de concejalía por ejemplo en las zonas donde la oposición tiene algún tipo de incidencia es que no permita que se te llene de marginales tu municipio no permita que te llenen de ranchos tu casa así que sale a votar bueno hay que salir a votar para seguir combatiendo con este poco de desclasado que creen que son los dueños del mundo Pedro vamos con el video número 4 y seguimos recordando a Hugo Chávez ya saben que la etiqueta es numeral o hashtag Chávez Invicto en ZK numeral Chávez Invicto en ZK ya saben escribir por ahí y pendiente y vista mande su comentario escriba por ahí láncese que no hay bueno que no hay ningún tipo de restricción en esos comentarios vamos pues con el video ya regresamos ustedes saben que yo lo que soy es un inseguridad eso es lo que yo soy y ahora como presidente de Venezuela pues para nada va a cambiar mi condición soldado de un pueblo hombre de un pueblo lo que habla de un pueblo es quien está todo por el pueblo pero ese poder que ustedes me han dado a mi no me pertenece ese poder es de ustedes ustedes guiarán el gobierno que no será el gobierno de Chávez porque Chávez es el pueblo será el gobierno del pueblo el gobierno de las mayorías el gobierno de la dignidad el gobierno bolivariano el gobierno venezolano un gobierno patriótico ustedes son los dueños de ese gobierno cuando salga el sol dentro de pocas horas estará saliendo la aurora estará anunciándose el parto de Venezuela el nacimiento de la patria nueva yo vengo aquí en esta medianoche como vine también a Caracas otra medianoche hace ya varios años era una medianoche cuando por aquí pasamos al salvo en rebelión militar era el amanecer del 4 de febrero de 1992 cuando comenzó todo esto porque verdaderamente lo que hoy está pasando en Venezuela es la continuación del 4 de febrero de 1942 92 aquel día despertó un camino amaneció un camino amaneció una esperanza y hoy además estamos demostrando que cuando yo dije aquel por ahora no estábamos diciéndolo por decirlo sino que estábamos diciendo que somos irreductibles siete años después el por ahora se convirtió en llegó la hora Venezuela bien pudiéramos decirlo ha entrado el siglo XXI hemos comenzado antes de tiempo el siglo XXI por amor de Dios y por gloria del pueblo de Venezuela del pueblo de Simón Bolívar desde mi corazón gracias y mi juramento lo repito juro por el Dios de mis padres juro por ellos juro por mi honor y juro por mi patria que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta que hayamos roto las cadenas que oprimen al pueblo de Venezuela por voluntad de los corruptos lo juro y que Dios nos ilumine el camino y que Dios nos acompañe a todos yo aquí estoy a la orden de ustedes para siempre por todos los días que me queden de vida un inmenso abrazo bolivariano a todos ustedes ahora como presidente de los venezolanos como presidente del próximo siglo de la patria buena de la patria nueva de la patria linda seguimos nosotros acá en Zurda Conduta súbele a la música súbele a la música tenemos por ahí ya activo el video número 5 activo coordinador que no te veo concentrado por favor activo activo ponchame la cara a ese señor ponchale la cara a ese señor para que se active y se concentre y reconozcalo en la calle dígale por favor concéntrate muchacho de muchacho de Dios ya no empezaron a llegar ya súbele a la iris a eso súbele a la iris la dioptría ahí está ahí está míralo por favor concéntrate hijo de Dios repréndalo en el nombre del señor del señor Pedro Carvajalino Chávez invito en ZK Chávez invito en ZK los invitamos a que siga construyendo bueno la historia el día de hoy 20 años después mucho es lo que se ha avanzado las tareas que bueno que nos encomendó Chávez hace más de 5 años pues bueno siguen intactas mayor suma de felicidad posible mayor suma de felicidad social es lo que tenemos que lograr sabemos que la cosa no está mantequilla sabemos que nos las han puesto cuesta arriba sabemos que atentan contra lo más sagrado que es ese sentido de la solidaridad que despertó Hugo Chávez sabemos que lo que pretenden es que cada uno empiece a laborar para su tarea individual y no para la tarea colectiva sabemos que hay alguna gente que bueno que se está comiendo la luz que se dice chavista y no es chavista un coño que anda jugando con bueno con las necesidades del pueblo sabemos que hay algunos funcionarios que tratan mal al pueblo pero se tiene que mantener intacta la huella indeleble llamada Hugo Chávez que retumbe nuestras conciencias que retumbe nuestra dignidad en el mundo pues obviamente la vida la vida de la política se divide si en un antes y un después con Hugo Chávez la manera de hacer política Chávez una forma de hacer las cosas y hay gente que se aprovecha de eso pues sin embargo aquí estamos ya nos empezaron a llegar algunas denuncias pero yo lo decía hoy este año nosotros podemos decir que que hubo una una organización más digámoslo de esta manera una organización más quirúrgica con el tema de la distribución de los alimentos sabemos que también vamos a encontrar algunos obstáculos alguna alguna gente que se come la luz que en vez de distribuir el pernil no lo distribuye bien todavía no ha empezado a distribuirse en algunas zonas sí pero en otras no así que la gente pendiente y vista no podemos permitir que jueguen primero con el esfuerzo que está haciendo el gobierno revolucionario de que les llegue el pernil a la casa a la gente y permitir que otros vengan a desviarlo si te lo doy porque me da la gana no te lo doy nosotros tenemos que salir a defender ese derecho y ese esfuerzo del presidente Nicolás Maduro para que le llegue el pernil a su casa así mismo así mismo pero no todo no todo en la vida es un pernil para empezar también nosotros también tenemos muchas tareas que bueno que llevar a cabo la vara nos la pusieron alta pero nosotros la vamos a lograr superar el 2019 pues obviamente ya por ahí salió el señor Marco Rubio diciendo China apoya a Venezuela por los intereses económicos y Rusia apoya a Venezuela por su interés de demostrarle fuerza a Estados Unidos en el patio trasero que nosotros tenemos llamado Latinoamérica ahí estuvieron esta semana la cumbre más horrible que yo he visto yo creo que el equipo del señor Macri debería bueno hacer un contacto con la cancillería de Venezuela para que le enseñen un poco cómo se organiza una cumbre de ese estilo para que sepa más o menos mira pero el saldo positivo Pedro de la cumbre es que generó cualquier cantidad de memes ese es el saldo positivo que dejó la cumbre los memes el saldo positivo yo creo que es para Macri porque además los organismos multinacionales o multilaterales los organismos financieros siguen prestandole plata a Mauricio Macri siguen cada vez que van para allá son 15 mil millones de dólares claro eso lo termina pagando el pueblo más nadie ¿verdad? pero en el caso en particular ustedes saben que el presidente el presidente Macron tiene una huelga de las chaquetas amarillas pero tiene de hecho estaba en París y se extendió a todo el país bueno París se quema se quema París ¿verdad? bueno el equipo de Macri no tuvo la mejor idea que recibir ¿verdad? me imagino con una persona de funcionarios aeroportuarios recibir al presidente Macron con una chaqueta amarilla es que era una cosa yo creo que esos son panas que estaban jugando en contra se le arrechó Donald Trump y se fue para el coño lo dejó solo y el tipo quedó inmudecido y se fue como el chavo dándole patadas en un pelo en el imaginario y dios ¿qué es eso? confundieron al presidente de China lo confundieron se lanzó primero tú sabes que cuando salen los presidentes salen dos personas primero como para ver el equipo de seguridad etcétera etcétera del servicio de inteligencia lo que sea el tipo fue entonces le iban a dar la mano y empezó a sonar el himno y después fue que salió el presidente y estos tipos tienen una capacidad para cagarla y la traductora que le pusieron a Trump que no es cualquier la tipo bienvenida y aparte de eso Melania Tron haciéndole ojitos picándole el ojo a Putin yo no sé pero mi pueblo dice que a Putin le mordieron la pizza por la orillita así mismo pero vamos a ver este video del señor Marquito ya regresamos con más de surta conmigo y hoy ha llegado de mejorado en el mundo entero que antes el pueblo de Simón Bolívar yo Hugo Chávez Frías no me pertenece a mi hijo yo todo mi ser le pertenece a ustedes al pueblo de la región mira me estoy tomando un café gracias a los compañeros de Café Venezuela porque este programa tiene que lo patrocine y gracias al azúcar que yo me traigo de la caja de mi casa gracias a la herencia mira este Chávez lo dijo en aquel momento y lo cumplió hasta el último día de su vida él ya no le pertenecía él le pertenece a un pueblo y hoy se convirtió en eso en un pueblo que sigue aguantando en un pueblo que sigue teniendo esperanza que día a día se levanta a pesar de las adversidades y sigue hacia adelante diciendo mañana tiene que ser un mejor día y el año próximo tiene que ser un mejor año a pesar de los bloqueos a pesar de los bichos de uñas que andan por ahí tratando de que nosotros tiremos la toalla pues no la vamos a tirar preferimos tirarlos a ustedes al río Guaire que nosotros abandonar la lucha pero vamos con un video Pedro que la gente lo está esperando y lo está pidiendo los momentos incómodos de la G20 porque eso dio para eso y dio para más yo creo que va a ser una de las cumbres más recordadas pero por los desastres que se hicieron allí vamos con el video ya saben que la etiqueta ya saben que la etiqueta es numeral Chávez invicto en ZK numeral Chávez invicto en ZK para posicionarla desde ya en las redes sociales láncese esa artillería escriba manifiestese si tiene arrechera contra nosotros láncese también nosotros servimos para ser un elemento receptor de la catarse y saludos a Maximiliano Maximiliano son las 10 y 40 ya no deberías estar despierto pero bueno él me dijo que le mandara un saludo de un muchacho que hace magia si si ayer me sacó una moneda de la oreja pero casi me arranca la oreja también también no vale bueno pues vamos pues pendiente Maximiliano que ya te mandamos el saludo desde acá de su reconducta a su abuela Matilde etcétera etcétera vamos con este video y ya venimos ¡Gracias! Chau! ¿Qué hubiese pasado si esto hubiese ocurrido en Venezuela? ¡Ay no! ¡Estás loco! ¿Ah? ¿Qué hubiese pasado? Mira ¿También hubo un hecho importante? Ok Ah no, no, no dilo, dilo por favor No, no, mira nosotros somos tan arrechos aquí que esa fue una cultura de la diplomacia de Chávez que cada presidente que llega aquí es recibido y el himno nacional de su país en el idioma que se ha descantado por la Guardia No Presidencial eso lo hace de hecho a Erdogan le cantaron el himno de Turquía en su idioma cuando fue recibido aquí en el Palacio de Mirazora igual que cuando vino el presidente de China vieron todos todo el mundo así que tal eso es una cosa diplomacia pero esto no, pero este es el arte el arte el arte de cagarla en simultáneo el arte de cagarla en simultáneo porque el señor Macri es el consentido de los organismos multilaterales y financieros a él le prestan plata bueno, necesito 15 mil necesito 20 mil etcétera, etcétera aunque esté endeudando al pueblo argentino no le importa absolutamente nada había que levantarle era el proyecto inicial histórico de la derecha la retoma del continente empezaba con Macri y miren cómo va el señor Macri miren cómo va el señor Duque Brasil ¿ustedes volvieron a escuchar de Bolsonaro? se desapareció se desapareció bueno, ahí empezó supuestamente un ministro ahí que dice que yo voy a este es un gobierno incluyente yo voy a tratar a las personas negras a los gays como si fueran personas como si fueran personas normales el proyecto de ellos está fracasando la retoma necesaria hay una y yo te lo tengo que decir completamente por la calle del medio hace falta una vinculación como bloque histórico más contundente en el ámbito de Latinoamérica por parte de la izquierda pasó lo de México ojo ya empezaron a pegarle a López Obrador el señor el señor escuche bien el señor Almagro desgraciado él nunca había sacado un tweet en contra de México nunca salió López Obrador que recibió al presidente Nicolás Maduro etcétera etcétera que le lanzaron le estaban tratando de lanzar bueno unos fake news al compañero Nicolás Maduro no pudieron se reunió con López Obrador allá estaba Evo allá estaba Díaz Canel pero ya empezaron a hablar de México ya empezaron a hablar de los periodistas que terrible asesinaron un periodista en México y los 42 chamos de Ayotzinapa y toda la cantidad de periodistas que han asesinado las mafias en México ahí nadie dijo nada durante 5 años nada entonces ahora ahora los muertos de López Obrador así mismo así mismo miren vamos a ver este video y vamos después a mostrar lo que pasó en Rusia veamos este video ya saben numeral Chávez invicto en ZK numeral Chávez invicto en ZK ya regresamos con más Música ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 La puerta. Ahí está. Bueno. Ahí vamos acá. A ver toda la ceremonia. Vamos a dejar la parte de espectáculo para otro momento, para escutar y para ver en este momento. Dale. La escalera ya está. Porque no hay, además. Sí, claro. El tema, además, que no conocemos. Creo que el que bajó no era el presidente de China, me parece, realmente. Porque además, claro, esto nos pasa a todos. Es difícil reconocerlo. Gracias, Donald, por estar acá. Gracias. Bueno, muchas gracias. Creo que le entendí mejor en su idioma que a través de la interpretación. Quería decirles que hace años que soy amigo. Gracias. 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 En el baño, Martín. 1138. Gracias, Adrián. En seguida retomamos el contacto con Adriana Ventura. Ahora vamos a... ¿Vemos el operativo especial en el Congreso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el protocolo venezolano es una cosa impecable. O sea, el trabajo incluso de los compañeros que elaboran en los canales del Estado en el tema presentado, ubicado. Pero es que nos confundimos al presidente de China porque es que todos los chinos son igualitos. ¿Cómo tú vas a decir una vaina como esa en Televisión Pública Nacional? Y el presidente el otro día... No te entendí nadie. Le tiró el micrófono en el piso. ¿Eso qué era? Una reunión de pana, de vecindad. Se fueron hechos unos cucú. ¿Y cómo fue la...? Explícame tú que sabe política internacional. No, no, no. Yo no sé absolutamente. Aquí la única persona que sabe política internacional se llama Walter Martínez. Pero nosotros teníamos que hacer el análisis de este fiasco. Porque además la derecha va construyendo simbólicamente unos nuevos liderazgos que se contraponen a lo que nosotros hemos denominado la década ganada. La década ganada en Argentina, la década ganada en Venezuela. Seguimos combatiendo lo que pasó en Ecuador con Correa. Y ahorita tenemos, bueno, estos mercachifles de diversiones, estos payasos de la política que se dejan humillar grotescamente por un Donald Trump que tira... Pero así, pues... Donde él recibía la supuesta traducción simultánea se lo tira en el piso, hermano. ¿Verdad? Un protocolo, bueno, presidencial que no sabía... El señor Macri que no sabía para dónde iba. Ya, por aquí, no. No, por aquí, por allá, etcétera, etcétera. No, no, yo sé por ejemplo el presidente... El desplante, Macron... Macron llegó solo, lo recibieron, fueron los tipos que hacen la seña de los aviones. De verga a Macron, de verdad, no agarraba, era un taxi, un Uber. Y decía, lléveme para donde me voy a hospedar. Pues búscame un hotel bueno, bonito y barato, eso es lo que le faltó. Lo único que le faltó, para que ustedes se den cuenta, bueno, de lo impresentable de este personaje. Una cosa es ser alcalde de Buenos Aires y otra cosa es ser presidente. Le está quedando grande el papel de presidente al señor Macri. Pero veamos qué fue lo que pasó en Rusia y ya regresamos con más de surta conducta. Chávez Invicto en ZK es la etiqueta de la noche de hoy, numeral o hashtag Chávez Invicto en ZK. Se ha demostrado en la práctica que en el caso de la comercialización del petróleo y sus derivados hace falta una canasta de monedas. Y ahora nosotros decimos de monedas y de criptomonedas, ¿no? La misma Unión Europea acaba de decidir hacer todos sus intercambios, compras y ventas de energéticos a través del euro. El propio presidente Vladimir Putin ha hablado sobre este tema en varias oportunidades. Rusia está comprando y vendiendo petróleo y derivados del petróleo en yuanes. Entonces nosotros tenemos el petro, ¿no? Nosotros progresivamente vamos a vender toda nuestra producción petrolera en petro. Progresivamente. En el año 2019 tenemos un programa, un cronograma, para que toda la producción petrolera de Venezuela se venda en petro. Y seguir liberándonos de una moneda que la utiliza la élite de Washington para chantajear, para agredir a los pueblos del mundo, para hacer daño económico, para crear heridas económicas, para perseguir financieramente, como persiguen a Venezuela, como persiguen a Cuba, como persiguen a Irán, como persiguen a Rusia. No es que Rusia está abandonando la órbita del dólar, es que el dólar está abandonando, en el caso específico que le he declarado, a Rusia. El mundo necesita, para ser multipolar, justo, equilibrado, necesita un sistema monetario equilibrado, justo, diverso. El Zumbac. El Zumbac. ¡Vamos a hacerlo de nuevo, vamos, vamos! ¡Vamos, eso tú puedes! ¡Vamos, que tú puedes! ¡Vamos, dale, dale! ¡Vamos a hacerlo de nuevo, vamos a hacerlo de nuevo! Estamos avanzando con el espectro... Si no hacen la tarea, no van para el Parque de Drácula. No van para el Parque de Drácula el próximo viernes. ¡Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver! ¡Te salió tembloroso! El piso, el piso. el Zumba, el Zumba vamos a intentarlo en la próxima ocasión ya saldremos victoriosos de esta ahí está el presidente Nicolás Maduro 6 mil millones de dólares acuerdos de cooperación entre los países el apoyo irrestricto de una de las potencias que bueno, que viene dando la batalla el apoyo de Rusia es un apoyo considerable, el apoyo de China es un apoyo considerable, el apoyo de Turquía es un apoyo considerable, verdad además que yo siento que esa reunión del presidente también Nicolás Maduro, fue así como que salió Putin del G20 llegó a su casa y llamó Nicolás Loco 20 que te tengo los chimes del desastre que hizo Macri agarré el teléfono de Melania aprobado y ahí está, bueno, dando la batalla el compañero Nicolás Maduro a propósito, impulsando el tema de la criptomoneda del petro, con respaldo en el petróleo en las riquezas naturales y bueno, lo que nosotros estamos esperando es que le podamos dar la vuelta a este bloqueo financiero a este bloqueo económico que nunca tuvo precedentes en donde las medicinas en donde los alimentos de la población venezolana se ven mermados debido a este tipo de ataques en el ámbito financiero este tipo de persecución financiera tenemos el video número 9 lo tenemos ya listo vamos con el video número 9 ya saben, vamos a posicionar esa etiqueta numeral Chávez Invicto en ZK ya regresamos con más de su reconducta ya regresamos con más de su reconducta y con más de su reconducta y, de acuerdo a los que nos vemos y, de acuerdo a los que nos vemos y, de acuerdo a la vida de los que nos vemos en ZK en ZK también es posible y, de acuerdo a las dos que nos vemos y, de acuerdo a las dos que nos vemos a la vida de la sociedad y de cualquier manera de cambiar la situación con la fuerza. Señor presidente, nuestros отношimientos económicos en los últimos años y en los últimos años, los años que ya han visto en los últimos años, han observado en los últimos años, han observado en los сокreses de la tasa de ingresos, pero nos ha logrado que se despegue la negativa. Y en este año, nos vemos en los últimos años. Yo muy agradezco a seguir. Gracias por ver el video. Muy contento y tragico. Y sé que todo lo que viene hacia adelante va a ser mejor. Estamos de pie y venciendo. Hemos sido sometidos a todo tipo de agresiones, amenazas. Y eso ha significado un proceso de aprendizaje. Siempre nuestra región fue tratada de esa forma, de hace 100 años para acá. Y creo que hemos encontrado el punto para avanzar. He activado un programa económico bastante completo, integral, que puede integrarse perfectamente a la visión económica de la cooperación Rusia-Venezuela. Fácil. Mira, aquí pueden decir lo que sea del compañero presidente Nicolás Maduro. Con todo lo que ha atravesado durante este tiempo al frente de la República Federal de Venezuela. Pero lo que algo nadie puede negar es la facilidad que tiene el presidente Nicolás Maduro en el tema de relaciones internacionales. Además, la calidez y el respeto con que se dio una reunión de este tipo con una de las grandes potencias del mundo, que es el compañero Vladimir Putin, que está consciente de las agresiones que ha vivido Venezuela y sobre todo las últimas agresiones a nivel económico que atentan directamente contra el pueblo venezolano. Porque Rusia también ha sido un país que ha estado también en este año, estos finales de este trimestre, ha sido agredido, ha sido atacado a través de temas de impuestos, de cánones, de bloqueos económicos, de temas incluso de desalojo, de embajadas, de representantes diplomáticos que se encuentran en el suelo norteamericano. Y bueno, mientras más quieran apretar ese imperialismo norteamericano, ciertos países, estos países van a seguir haciendo frente común por una sola causa, que es el bienestar de todos los pueblos, Pedro. Así mismo, vamos con el video... ¿Lo tenemos ya listo? Listo. A propósito de Putin el dólar, lo ligamos con el corte y ya regresamos con más de su reconducta. ¡Vamos! 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 Y los que aceptan las decisiones, se muestran ya no en la mano, sino que se muestran ya no en la mano, sino que se muestran. Porque esta no estabilidad en inversión de dólares legea a muchas economías de la economía de la vida de encontrar una inversión de las almas y crear una sistema de inversión del dólar. sistema de acción. Ve a ver, como se cortan las zolotovalutas de los países, en el caso, y de los soñadores de Estados Unidos. Los activos de dólar se cortan. Ve a ver los datos. Lo es no solo en nosotros, nos vemos, que en el mundo está sucediendo. Continuamos en la zurda de Chávez, recordándole la etiqueta del día de hoy, el numeral Chávez Invicto en ZK. ¿En la etiqueta dónde está? Ahí está, por aquí, mira, Rax. Chávez Invicto en ZK, así que láncese por ahí su historia, su anécdota, su recuerdo, todo lo que usted quiera, su insulto también, porque sí, porque no, tu denuncia contundente que tenga por ahí, y nosotros estamos aquí dispuestos a leerlo todo, porque no ocultaremos nada. Vamos al próximo video desde Falcón, quedamos enamorados de esta tierra, y bueno, muchísimas gracias nuevamente al compañero Víctor Clar y todo su equipo por recibirnos allá. Así que vamos al video. A la alcalde de, ¿cómo se llama? De Tucaca. A la alcalde de Tucaca, activo, pendiente y en la pista. Mira, a la alcalde de Los Taques, estás metido conmigo en reverendo problema, así que ponte a derecho, papá. Vamos al video, ya regresamos a la alcalde de Chávez. Estamos sentando la primera etapa de lo que será el gran paseo 500 años de la ciudad de Córdoba. Rumbo a sus 500 años, aquí vamos a inaugurar el paseo Independencia, convertido ahora en un paseo, en un bulevar, en un corredor turístico patrimonial que conecte desde el Monumento a la Madre, desde el Parque Nacional Los Médanos, hasta el centro histórico, como puede ver, compañero ministro, y esta primera etapa la hemos hecho gracias al apoyo que el presidente nos diera hace 10 meses, y aquí están los resultados. Porque Coro y Falcón se merece todo, y por eso el compromiso con nuestros alcaldes que están aquí, cada uno de ellos, es que nosotros podamos seguir transformando el Estado de Falcón. En esta histórica avenida, que se llama Avenida Independencia, ahora damos formal inauguración al paseo Independencia, ministro, y le invito a que me acompañe. ¡Que viva el pueblo falconeano! ¡Que viva! ¡Que viva la ciudad de Coro! ¡Que viva! ¡Que viva la historia patria! ¡Que viva! Bueno, seguimos, seguimos, seguimos acá en Zurda Conducta, ya saben la etiqueta, numeral Chávez, invicto en ZK, numeral Chávez, invicto en ZK, a pesar de las dificultades. Bueno, no estamos diciendo que en Falcón, bueno, todo está de mil maravillas, sabemos que hay diversas dificultades a las cuales se le está metiendo el pecho, y bueno, ahí está el compañero Víctor Clar mostrando el talante, no el talento, porque talento es talento, el talante, a pesar de las dificultades, del tema de las divisas, del tema de afrontar la gestión pública con un presupuesto, pues obviamente más mermado, pues obviamente hay que buscar las alternativas para darle este tipo de beneficios a la sociedad en su conjunto, a la ciudad de Coro. Ahorita vamos a pasar a propósito de lo que nosotros veníamos hablando, cuando al señor Macron lo recibe una chaqueta amarilla, le genera urticaria, le genera un problema emocional, le genera una simbología destructiva, un prurito no anal, pero sí un prurito. Entonces, hay que decirlo, ¿verdad?, que el señor Macri, de verdad, lo peor que pudo haber hecho fue que lo recibiera una chaqueta amarilla, porque veamos qué es lo que están haciendo las chaquetas amarillas en el caso particular de París. París está atravesando por una serie de dificultades, París está atravesando por el alza de los combustibles, creo que ya se dieron, dijeron que no iban a alzar los combustibles. Ahora le quemaron la mitad de la ciudad. Europa está pasando por una serie de circunstancias bastante difíciles y nosotros, pues obviamente, tenemos que señalar, tenemos que decir que hay que reinventar la política y que los movimientos de izquierda se tienen que empoderar, se tienen que, bueno, tienen que generar las condiciones adecuadas para la retoma del poder nuevamente. Veamos qué fue lo que pasó allá y ya regresamos. El gobierno de Francia anuncia la anulación de la subida del impuesto del combustible durante todo el 2019. El primer ministro había afirmado anteriormente que se iba a suspender la medida durante seis meses. Desde el Palacio del Elicio afirman que con esta decisión se intenta calmar el descontento social protagonizado por las protestas de los llamados chalecos amarillos. Las manifestaciones comenzaron a mediados de noviembre por la subida de los precios de los carburantes, pero después aglutinó a otros motivos el descontento con el actual gobierno. Posteriormente, decenas de miles de personas se unieron a las protestas, entre ellas estudiantes y trabajadores de las ambulancias. Según las autoridades, los disturbios provocaron daños millonarios. Mira, lo curioso aquí es que como es Europa, como es Francia, como es el primer mundo, entonces los grandes medios de comunicación se silencian por lo que está ocurriendo allí. Hay cualquier cantidad de heridos, incluso hay manifestantes que fueron muertos por la policía francesa, por las fuerzas de seguridad, por estas protestas. Y no es un tema simplemente de que ahora bajen o eliminen el impuesto a los combustibles. Pedro, es todas las medidas neoliberales que lo que han hecho es arrinconar al pueblo europeo, se lo han puesto contra la espada de la pared y obligado incluso a que parte de habitantes de Europa estén migrando aquí a este continente, a diferentes países buscando una mejor calidad de vida porque ya se les ha hecho imposible la vida allá en sus países. Pero bueno, ellos tienen la receta perfecta, pero para desaparecer a los pueblos. 11 y 13 y vamos con el video número chukiti. El video número chukito que es el video número chukiti, para que la gente sepa qué es lo que está pasando en París. París se quema, se quema París, no es Venezuela, como lo mismo que pasó también con el ámbito de los estudiantes en Colombia, ¿verdad? El señor Iván Duque, que a propósito en estos días salió una encuesta como el presidente más impopular de la historia. Mira, hablando de encuestas, hay cosas que salieron ahí, así como pasaron los locos. El día de ayer, la señora Patricia Bullrich, que ella es la ministra de Asuntos del Interior en Argentina, bueno, sacó un decreto donde le permite el uso de armas de fuego para el control de manifestaciones públicas a la Policía Federal Argentina. Cuando aquí los derechos, en esa materia aquí no puede salir ningún funcionario policial con un arma de fuego, bueno, y tiene parte no solamente que va a salir empistolado, vamos a hablarle claro, que es el término, sino que puede accionar el arma de fuego cuando él mejor le parezca y será amparado por la ley argentina. Y a propósito de encuesta, yo en estos días vi una encuesta muy rara de la patilla. ¿Una encuesta? Decía, 8 de cada 10 maracuchos andan rueda libre, es decir, sin calzoncillos, por el calor y porque es muy caro los calzoncillos. O sea... Unas encuestas muy raras que está sacando la patilla pendiente, pues lo parece que también el señor Alberto Fadarico Rabel tiene una tendencia a andar pendiente a los calzoncillos de los hombres. Eso es lo que te iba a decir, es que andas pendiente tú, Alberto. Bueno, vamos al video número 8, Kit, y ya regresamos con más de Sur La Conducta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! La casa de 5 millones de dólares, la casa blanca que se había comprado a la mujer, etc. El tema de los asesinatos a líderes políticos, el femicidio que prácticamente se expresa con alta densidad y con los decibeles bastante altos en el caso mexicano. El tema de la corrupción, ¿verdad? Que caracteriza mucho al gobierno mexicano como también lo caracteriza al gobierno colombiano que son los acérrimos o en esa época, bueno. ¿No es la permisividad al narcotráfico en el narcotráfico, bueno, los carteles de México que hacen desastre y que cuando se ocupan de un territorio, pues obviamente designan y, bueno, mantienen, bueno, al margen a las poblaciones y las tienen atemorizadas. Ahora pasa en Colombia, el cartel mexicano está agarrándose poblaciones enteras en el caso colombiano, lo que obviamente denota, bueno, una pugnacidad entre esos carteles de México y los carteles colombianos. Lo cierto del caso es que abre bastantes esperanzas el compañero López Obrador, se lanza en el inicio de, antes de asumir la presidencia, se lanza, este, obviamente, la primera jornada de democracia participativa y protagónica al consultar por la construcción de un aeropuerto, el compañero está viajando. Bueno, el primer decreto como presidente, la primera acción como presidente de López Obrador fue la conformación de una comisión para la verdad en el caso de los estudiantes normalistas de Yoxinapa. Y en el caso en particular hicieron demasiado lobby, ¿no? Que no atiendan a Maduro, que Maduro no vaya a la posesión, etcétera, etcétera. Y el presidente dijo, nosotros estamos abriendo las puertas como Bolívar, como Martí, como Benito Juárez, la unidad latinoamericana, por más que trataron de hacer lobby, por más que por ahí alguna gente, bueno, unos imbéciles de la política, unos estúpidos en 360 grados, sacaron unos cartelitos por ahí para tratar de empañar la visita del presidente Nicolás Maduro a la asunción presidencial. Empezaron, vamos a ver cómo, bueno, puede gobernar este compañero López Obrador en México, le deseamos toda la suerte, pero veamos qué sigue pasando en Argentina. Macri en tres, la semana número 155, ya regresamos con más. ¿Va a jugar con visitantes Boca y River? Sí. Vamos a tener el G20, imagínense que lo de Boca y River parece algo bastante menor. Patricia Bullrich venía de una cena manejando su automóvil, asegura haber tomado solo una copa de vino. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Macri en tres, la semana número 155, el presidente argentino. Después de un fin de semana, a pesar de los lindos días, lo calificaría como triste. Porque todo arrancó muy caliente, con lo que pasó con el no partido, y el tema parece que lo excedió al piloto de tormentas. No entiendo el nombre de todos los argentinos, no entiendo. A la noche hubo lugar para un discurso, por ahí si fuera rico sí, pero no tengo un sope. Porque hay una sociedad que está viviendo la crisis económica en paz. Y mientras tanto... Baja el consumo y suben los alimentos. Shopping, caída de ventas, 15.1%. Mayoristas, caída, 15.4%. Super caída, 7.9%. El miércoles, empezaron a llegar las delegaciones para el G20, como la francesa. Tres, 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 tres bon nivelles. Yo se fue a París, la segunda fiesta de Jean-Claude. ¿Y le decía a Jean-Claude? Sí, sí, y me ha dicho, y me ha dicho. Ah, Jean-Claude. Sí, y me ha dicho. Y me ha dicho. Bueno, ahí la vicepresidenta Miquetti, hablándoles en francés. Guau, guau. Y Mau Mau, a las nueve y media, ya estaba muy despierto para recibirlos. Acá estamos, por empezar esta maratón, que va a durar casi cuatro días. Los que sí están listos, son los de TN. Bien, y Adrián Ventura también tiene información sobre la cumbre. Decinos, Adrián. Sí. Estoy en el baño, Martín. 11.38, gracias, Adrián. Atención, atención. Están a punto de vivir escenas de Macriismo Explícito. Muy bien intencionado, que es honesto, y que dice que miente, no, no miente. Lo que pasa es que se equivoca. Macri no tiene el carácter de un papá. No, no se comporta como un papá, él tiene su papá. Para terminar la semana, 397 despidos en una fábrica de calzado. Se sumó otro muerto más, y ya son nueve las víctimas por el incendio en la comisaría de Esteban Echeverría. Fuerte aumento de peajes para compensar a las empresas. Por la devaluación y el menor tránsito. Que llevamos los pibichorros, queremos la mano de todos arriba. Esto fue Macri 3, últimas tres semanas. ¿Usted le puede asegurar a los abuelos también del otro lado, que no van a ser, que no los va a impactar esto, o sea, que no les va a afectar? Ellos el año que viene van a cobrar más. Van a crecer entre 4 y 6% más que la inflación. Y el otro año de vuelta, y el otro año de vuelta. Que solo le pasó lo mismo. Gracias Macri, gracias, la reputa madre que se parió. Mira, ¿qué podemos decir del tema de Argentina? Algo que me dejó ahí en shock, a pesar de todas las otras cosas muy cómicas, fue que como ha disminuido el índice de vehículos en los peajes, porque todas las autopistas de Argentina, todas las carreteras de tramos importantes, fueron privatizadas. En algún momento, en la época ganada, fueron parte del Estado y ahora volvieron a ser parte de la empresa privada. Como los carros están circulando menos, porque el combustible está carísimo y la gente no va a gastar plata en combustible, prefiero irse en autobuses y tal. Entonces el Estado va a compensar a las pobres empresas que están perdiendo plata, aumentando el costo de los peajes. Tú me dirás, Pedro. Así mismo, pero veamos qué es lo que pasa con Bolsonaro. Por ahí apareció, ya regresamos con más de Surda Conducta. Numeral Chávez invicto en ZK. Numeral Chávez invicto en ZK. Es la etiqueta de la noche de hoy. Veamos el video. La derechización desfila imparable por América Latina y el Caribe, subordinada al mando del excapitán Jair Bolsonaro. El tropiezo de Brasil en la derecha más extrema solo es la continuación del proceso emprendido anteriormente por Honduras, Paraguay, Argentina y Chile. Países que hoy se encuentran al servicio de las élites tras una sucesión de triunfos conservadores que no ha estado exenta de denuncias de diferente magnitud y complejidad. Pues resultan innegables las incertidumbres en cuanto a la legitimidad del desalojo de Manuel Zelaya en Honduras en 2009, Fernando Lago en Paraguay en 2012, Udilma Rousseff en Brasil en 2016. Un golpe este último que junto a los éxitos de Mauricio Macri en Argentina en 2015 y Sebastián Piñera en Chile en 2017, suponen el triunfo del capital y el derrumbe del progresismo en América Latina. Porque Brasil, con sus más de 210 millones de habitantes, 8,5 millones de kilómetros cuadrados y un Producto Interior Bruto de 2,1 billones de dólares, es uno de los países más poblados y vastos del planeta y una de las 10 economías más importantes. Por tanto, la extrema derechización de Brasil supone también la radicalización de un tercio de la población y casi la mitad de la superficie de América Latina y su mayor Producto Interior Bruto. Una conquista que afectará directamente a la gestión del sobrevenido, problema de envejecimiento y las esperanzadoras perspectivas macroeconómicas. El triunfo de las élites supone también el derrumbe del progresismo y de un periodo de desarrollo, bienestar y reparto de la riqueza único en la historia de Latinoamérica. Incuestionable hasta para los organismos internacionales. De hecho, el Banco Mundial reconoce que la tasa de pobreza se redujo a más de la mitad entre 2003 y 2016, pasando del 24,5% al 9,9%. Año en el que, coincidiendo con la caída de Dilma Rousseff y la reciente victoria de Mauricio Macri, el ritmo de reducción de la pobreza y el crecimiento de la clase media se estancó. Por otra parte, la derechización de América Latina expondrá al desamparo a cualquier suposición de progresismo, aumentará la presencia militar de Estados Unidos y la amenaza de intervenciones armadas en América Latina. Pero todo ello es intrascendente para unas élites que obtendrán enormes beneficios económicos con el anunciado despegue de América Latina en 2019. Y parece ser, también resulta trivial para una ciudadanía que ha votado por gobiernos que tradicionalmente han aumentado la pobreza y la desigualdad. Bueno, ahí está, ahí está, ahí está. Latinoamérica está en pugna, en pugna dura, de las más duras que se habían visto en décadas. Y obviamente están tratando de acabar con cualquier vestigio de libertad de pueblos empoderados. Me dice por ahí la amiga Gocha que empezaron ya unas protestas porque el compañero Evo Morales se quiere reelegir nuevamente. De hecho, creo que hubo un fallo. Hubo un fallo, creo que fue del Tribunal Supremo de Educación, de bueno, se permite la reelección. Se permite, ajá, y además si hay democracia, bueno, usted la ama. ¿Cuál es el problema de la reelección? El problema, si usted se lanza y el pueblo lo quiere, usted se puede lanzar. No hay ningún problema con eso. Lo cierto del caso es que, obviamente, sí estamos ante un repriegue de las izquierdas que no nos debe ruborizar, que es propio de los procesos políticos, que es necesario, bueno, reinventarse en términos concretos, que la corrupción enquistada en algunos sectores ha determinado, pues que obviamente los pueblos supuestamente busquen el sinónimo de cambio, pero además se arriman a ese sinónimo de cambio con personajes de la política desprovisto de alguna estatura política, ¿verdad? Y que por el contrario, bueno, son más corruptos. Es caso Macri, caso Bolsonaro, caso Iván Duque. Nadie dice absolutamente nada sobre los casos de corrupción en Colombia. Nadie dice absolutamente nada de cómo Odebrecht le pagó, financió las campañas políticas a los políticos, bueno, tradicionales de Colombia. Nadie dice absolutamente nada de eso, pero si fuese Venezuela, pues obviamente todos los medios y las miradas internacionales estuviesen vertidas o dirigidas a, bueno, fulminar y atacar a la política venezolana, a los políticos de Venezuela y a los políticos que obviamente están reivindicando las ideas de Bolívar, las ideas progresistas. Así que, bueno, estamos nosotros pendientes, activos en la pista, video 25 entonces, pónganlo ahí, tratando, bueno, de eso, pues, de ponerle el pecho a las dificultades, de reinventarnos simbólicamente. Ellos podrán decir absolutamente todo, bueno, Argentina, Brasil, ahí está México. Y en México esperemos que no empiecen a tratar de asesinar a los políticos o a hacerle la vida imposible con una campaña desmedida en contra de una persona que apenas está asumiendo el poder hace menos de cinco días. Para que nos demos cuenta un poco de lo que está pasando. Ya quisieron dividir a Latinoamérica diciéndole a López Obrador no reciba a Nicolás Maduro, ya recibió a Nicolás Maduro, recibió a Evo Morales, recibió a Díaz Canel. El pueblo, bueno, la asunción presidencial no fue dentro de Palacio, sino también que fue en el Zócalo, los pueblos indígenas lo juramentaron. Y estamos viendo otra línea discursiva de la política. Pero veamos, a propósito de las líneas discursivas, un videito por ahí que es viejo, pero que me llamó mucho la atención de cómo se dirigía un diputado hacia María Corina Machado. Veamos este video y ya regresamos. ¿Cuándo a esa hijo de puta le ha pasado algo que no sea puro show? Tú que dices, por cierto, a los malditos, ¿no? Entonces yo te devuelvo la pelota. La maldita esa, ¿cuándo se pronunció? Cuando a mí me dieron un tiro en la pierna. Que no fue un tiro por andar echando vaina, sino por poner el pecho. ¿Dónde está mi hermano Juan Requesens? ¿Dónde está mi hermano Fernando Albán? A lo mejor no son hermanos tuyos, pero hermanos míos sí fue uno que está muerto hoy y el otro que está preso. Esa tipa se ha convertido en la gran fragmentadora de la oposición. ¿Y tú sabes cuál es el verdadero propósito de esa hijo de puta? Y si quiere le pone este audio a esa perra. ¿Tú sabes cuál es la vaina? ¿Tú sabes cuál es lo que le duele? Le duele, le duele que para la transición que va a venir en Venezuela, va a venir, y no por ella, la María la Quebradita, la transición va a venir y no va a... Y ella lo que le duele es que la Asamblea Nacional es la institución legitimada para el proceso de transición y que va a dirigir el proceso de transición y la reconstrucción del país. Ah, lo que sucede entonces, acabemos la Asamblea Nacional y entonces metan un carmonazo y entonces el señorito García Vanz, la señorita Nitu, la señorita, la doñita Cecilia Sosa, el señorito Juan Carlos Sosa Aspurua y la doñita María la Quebradita. Ah, y el ladrón de suela corta, ese, el estirado, Diego Arria. Entonces entre ellos se ponen de acuerdo, se ponen de acuerdo para entonces ellos escoger quien dirija la transición y uno de ellos se ponga a la banda. No me jodas, chicas, no me jodas. Unos tipos que dicen, la última que dicen fue que hay que ser sangre azul. Un recién vestido no puede llegar a la presidencia de la República. No me jodas. Y después dicen que la marginalidad está en el chavismo. Que la vulgar es la negra. Que la vulgaridad, claro, que está el quemando. Que la vulgar es cabeza de mango. Que Pedro Carvajalino dice algunas cosas horribles. Que nosotros decimos grosería, esto es un diputado. Que decimos que si se vuelven locos el 10 de enero vamos a ir por sus casas. Es verdad, está más que claro. Yo te digo algo, mira. Tengo en vista la casa de Julio Borges. María Quebradita no es tanto de mi devoción porque es una golpista, o sea, una tipa que está montada en la destrucción del país. Pero, señora María Quebradita, como le dice ahí el diputado, hay una ley hecha en revolución, la ley orgánica de violencia contra la mujer y la familia. Mira, usted puede hacer uso de su derecho como mujer venezolana, aunque se hizo pasar por embajadora alterna de Panamá, pero puede hacerlo, ponerla de lucia, correspondencia, porque eso es violencia de género. Porque le dijeron, aunque alguna de las cosas ahí es verdad, lo que dijeron, pero bueno, usted no puede permitir que vengan y la arrastren como un coleto por la calle de Caracas. No puede permitirlo. Yo de verdad me opongo, de verdad, Luis Brito, él mostró los calzoncillos. Él es el diputado de la encuesta esa que hicieron de ocho, de cada diez zulianos andan rueda libre. El camarada es uno. El camarada es uno, pero porque le gusta ponerse hilos. El pica queso, que le dicen. El pica queso. Los tumequemas. Eso, justamente. Pero de verdad, hermano, yo te pido que regules el lenguaje, que desterritorialices la vulgaridad de tu lengua y empieces a tratar de elevar los niveles de comunicación que no se basen en la intransigencia y el respeto, sino por el contrario, en una actitud acorde a tu inteligencia emocional. Pero es que esta gente es un saco de gato, Pedro. Pero, pero, María Corina, estoy esperando que me hagas al menos unas hayaquitas, un pernilito. Un pedacito de pan de jabón. Que compartamos este 24 de diciembre. Yo sé que ustedes dicen que van a tumbar al Nicolás Maduro, que no lo van a reconocer el 10 de enero, que ya no es presidente. Estoy a las esperas de que te lances por ahí con unas hallacas suculentas como las que me hacías en diciembre y yo me voy a lanzar un congrí, una roja la cubana, como el que te gustaba a ti. Seguimos con el tema de los migrantes en México y esto fue lo que pasó por allá. Chávez invictó en ZK, 11 y 41. Estamos en el penúltimo programa del año. En el penúltimo. No, no. Penúltimo. Ante. Antepenúltimo. Antepenúltimo, penúltimo y último. Y ante, antepenúltimo. Antepenúltimo. Ah, no, mal. No, el penúltimo no, sí, o sea, la última semana, la penúltima semana, porque la última semana es la de la otra semana. Eh... Bueno, uno no se baña dos veces en el mismo río, por ejemplo. Vamos pues con el video y ya regresamos. La tensión se agudiza en un refugio de migrantes en la ciudad fronteriza de Tijuana. Los alojados allí denunciaron un ataque por parte de un grupo de desconocidos. Tras el asalto, la policía impidió el acceso a los voluntarios que trabajan en la zona. El huevo que tiraron, lo chirpearon a usted, lo chirpearon a usted y a mí, a varias personas, hasta a mis niñas les pedieron huevo. Ahorita que venimos a lejales y nos prohíben la entrada y viene la lluvia. Traemos carpas para la gente y no quieren. Según los migrantes, les arrojaron agua, recipientes de orina y les escupieron. La semana pasada, las autoridades iniciaron el traslado de migrantes a un nuevo refugio debido a las condiciones de insalubridad. Algunos se negaron a irse a las nuevas instalaciones por la mayor distancia de la frontera. Pese a ello, la policía aseguró que no realizarán desalojos forzosos. Bueno, el concepto que se viene esgrimiendo es el de la aporofobia. Aporofobia. Que es el odio, el miedo a la pobreza. Por ejemplo, usted ha escuchado que, por ejemplo, en España dijeron ¡Ay, qué horrible esos venezolanos que se robaron un montón de plata de derecha! ¡Qué horrible la familia de Capriles que están agarrando todos los apartamentos y los está comprando en la zona más arrecha de Madrid! No. ¿Ustedes escucharon eso? No, ¿verdad? O hace 8 años o 7 años, usted decía ¡Ay, qué horrible ese venezolano! No, si vienen con una tarjeta de crédito con 5 mil dólares. ¡Malo! ¡Malo! ¡Malo no fue! Se construyó Cúcuta, clínicas con aeropuertos, etcétera, etcétera. ¡Para mal! A propósito de Conexión Cúcuta, quiero mandarle un saludo. Está de cumpleaños mañana, dentro de poco, el compañero Daniel Quintero, más conocido como el Emo, el realizador, documentalista, que siempre habla de cosas así, medio oscuras de investigación. Saludos, compañero Emo, que siga cumpliendo muchos años. Ya está cumpliendo 38 años y sigue creciendo la barriga. Pero bueno, ahí está. Ahí está la expresión de cómo la Latinoamérica, una Latinoamérica, en donde no hay barreras para los dineros, pero sí hay barrera para los humanos. En donde empieza una misma población mexicana a negar a sus compañeros centroamericanos. Empieza a negar esa expresión migratoria que hace parte un poco de las crisis económicas por las cuales está atravesando toda Latinoamérica. Mira, y el tema de los migrantes de la caravana en algún momento fue como un boom mediático, pero luego bajó la intensidad. Eso puede permitir cualquier tipo de acción, porque ya nadie le está prestando atención a que hay una muy importante cantidad de compañeros tratando de cruzar la frontera a Estados Unidos porque le compraron el tema del sueño americano y la pobreza en sus países los obligó a abandonarlo. Entonces puede pasar cualquier cosa, grupos de exterminio, esa gente loca neonazi que anda por ahí, que apoya a Donald Trump, el Kukukan, bueno, jugando al tiro libre en la frontera y nadie va a decir nada porque ya los medios internacionales se retiraron del sitio, Pedro. Así mismo, pero miren, vamos a repetir un poco el video 4, a propósito de las palabras de Chávez, un poco para cerrar con eso y búsquenme el Dracupar, por favor. Vamos pues al video y ya regresamos con la parte final. Ustedes saben que yo lo que soy es un inseminable. Eso es lo que yo soy. Y ahora como presidente de Venezuela, pues para nada va a cambiar mi condición. Soldado de un pueblo, hombre de un pueblo, lo que hará de un pueblo, y se está todo por el pueblo. Pero ese poder que ustedes me han dado, a mí no me pertenece. Ese poder es de ustedes. Ustedes guiarán el gobierno que no será el gobierno de Chávez, porque Chávez es el pueblo, será el gobierno del pueblo, el gobierno de las mayorías, el gobierno de la dignidad, el gobierno bolivariano, el gobierno venezolano, un gobierno patriótico. Ustedes son los dueños de ese gobierno. Cuando salga el sol, dentro de pocas horas, estará saliendo la aurora, estará anunciándose el parto de Venezuela, el nacimiento de una patria nueva. Yo vengo aquí en esta medianoche, como vine también a Caracas otra medianoche. Hace ya varios años era una medianoche, cuando por aquí pasamos, alzados en rebelión militar. Era el amanecer del 4 de febrero de 1992, cuando comenzó todo esto. Porque verdaderamente, lo que hoy está pasando en Venezuela, es la continuación del 4 de febrero de 1942. Aquel día despertó un camino, amaneció un camino, amaneció una esperanza. Y hoy, además estamos demostrando, que cuando yo dije, aquel por ahora, no estábamos diciéndolo por decirlo, sino que estábamos diciendo, que somos irredustibles. Siete años después, el por ahora se convirtió, en llegó la hora. Venezuela, bien pudiéramos decirlo, ha entrado el siglo XXI. Hemos comenzado, antes de tiempo, el siglo XXI. por amor de Dios, y por gloria del pueblo de Venezuela, del pueblo de Simón Bolívar, desde mi corazón, gracias, y mi juramento lo repito, juro por el Dios de mis padres, juro por ellos, juro por mi honor, y juro por mi patria, que no daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma, hasta que hayamos roto las cadenas, que oprimen al pueblo de Venezuela, por voluntad de los corruptos. Lo juro, y que Dios, nos ilumine el camino, y que Dios, nos acompañe a todos. Yo, aquí estoy, a la orden de ustedes, para siempre, por todos los días que me queden de vida, un inmenso abrazo bolivariano, a todos ustedes, ahora, como presidente de los venezolanos, como presidente del próximo siglo, de la patria buena, de la patria nueva, de la patria linda. El por ahora que se convirtió para siempre, Pedro, estamos en la parte final de este film. Parte final, parte final, de Zurda Conducta, con la etiqueta, Chávez invicto en ZK, numeral Chávez invicto en ZK, en ZK. Miren, tenemos ya el video del Dracupar, se inició hoy el Dracupar, por allá en Aguanagua, y esto fue lo que pasó en Valencia, en Valencia no, en Aguanagua, en el estado Carabobo. En Valencia vamos nosotros el próximo viernes, pendiente y vista, que es el programa final, va a estar el señor Drácula, el Drácula Mayor. Veamos el video, ya regresamos, ya venimos con la lectura de Twitters. ¡Viva! ¡Viva! ¡5, 4, 3, 2, 1, ¡1, 3, 2, 1, ¡1, 2, 3, 2, 3, 1, ¡4, 3, 1, 2, 1, 2, 1! Bueno, ahí está, ahí está, ahí está. En el Drácula Parque. Ahí estaba hasta Sebastián Carvajalino infiltrado por allá, vacilando el Drácula Parque. Mira, tengo que saludar a dos abuelas, dos maítas que nos están viendo ahorita y están ahí pegadas diciendo y nos están regañando. Y Armando Zaperoco en televisión, aquí están a Marisa Esteve y Gladys Guerrero. Un beso a las dos maítas, igual que a las panas a Marisela y al pana Caro allá desde el Zulia. Saludados y besados desde su rata conducta a las abuelas que están pendientes del programa. Vamos con el Twitter, señor director, cuando pueda. Y es mis ventas. ¿Hasta cuándo bachakeros, camineteros, policía, autoridad, humillan y maltratan al pueblo? Presidente Nicolás Maduro, mano dura. Arroba Norian BTH. Dios le bendiga, camarada. Seguiremos en la lucha como lo pidió nuestro comandante. Arroba Ángel Guión Bajo Miguel 55. Macri, el ridículo del siglo XXI. Juan Domingo Perón dijo, podemos regresar de cualquier parte menos del ridículo y de la estupidez. Arroba MR Marcuanto, que nadie se quede en casa el 9D a votar, acompañando a los candidatos de la patria. Pero eso sí, reclamando nuestros derechos. Arroba Emiro 1977, dice Macri, lo más arrecho que ha organizado es una verbena en Argentina. Pobre mediocre. Pelotudo, viva Chávez Maduro y viva el pueblo guerrero de Venezuela, carajo. Y miren, la Copa Libertadores, la final de la Copa Libertadores, tuvieron que mandarla para el Santiago Bernabéu. No pudo. No pudieron ni siquiera organizarla en Argentina, si está el desastre por allá. No, esto es cualquier cosa. Arroba, eh, miro, 1, 9, 7, 7. Donald Trump le pidió, le volvió a hacer un desplante en pleno G20, que expuso y dejó mal parado al presidente Marito Macri. Viva Venezuela. Arroba, viene por ahí la otra vaina, la otra cosa. R.M. el Hípico. Una pregunta, ¿ustedes ven ya crisis en Argentina y la crisis de Venezuela no es más arrecha? Respondan. Ah, pues. Bueno, hermano, aquí no hemos dejado de construir casas, aquí no hemos dejado de distribuir alimentos. De dar los bolsitos para los útiles. Aquí no hemos dejado de, bueno, no le hemos quitado el énfasis a lo social, en medio de una crisis económica. Arroba, story candanga. Este día me tocó cuidar los votos del gigante en el Colegio San Luis Cafetal, Sape Gato. Ahora cuido su legado. Bueno, son las 12 y 53 de la noche, señor director, compañeros, muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Tomorrow. La penúltima semana del programa. La última es la otra semana, que va a ser por allá. El jueves va a ser aquí, el viernes va a ser allá. En Carabobo. En Carabobo. En Valencia. En Transilvania. En Transilvania. Nos vemos. Chao. Hasta luego.